Les voy a ser honesto, este video iba a salir muchísimo tiempo antes Pero al ser un video largo que necesitaba más tiempo de edición y grabación No me di bien mis tiempos Y me atrasé un poco tiempo, un mesecito Pero afortunadamente llegó el día Y es que quien iba a pensar que un personaje que solamente apareció durante una saga Iba a tener tantas diferencias en ambas versiones Siendo un personaje con el mismo concepto pero un desarrollo completamente distinto Teniendo picos de calidad muy altos así como exageradamente bajos Pero bueno, bueno, no dilatemos más la introducción En este video te voy a explicar todas las diferencias que existen entre Trunks del Anime y Trunks del Manga Yo soy Gramajo y empecemos Pero antes paso a informarles que solamente el 26% de ustedes está suscrito ¿Qué esperan para suscribirse? Es completamente gratis Además de que les tengo una sorpresa para los 300.000 suscriptores Pronto daré un aviso de ello así que suscríbete para no perdértelo Sin más no olvides suscribirte para que todo esto se lleve a cabo Y ahora sí, empecemos ¿Qué les parece si empezamos desde el principio? En el anime la primera vez que vemos a Trunks es justamente al final de un capítulo de relleno Haciendo que su aparición sea por demás sorpresiva Porque hace que el ambiente del capítulo dé un giro de 180 grados Pasando de ser solamente un capítulo cómico a uno trágico Tan trágico que trae uno de los Saiyajins que más ha sufrido en toda la franquicia Y lo vuelve a presentar en una catástrofe La presentación de Trunks del futuro en el anime es majestuosa Porque no hay nada que prepara al espectador para ver un cambio tan repentino Haciendo que lo emocionante no solamente venga la aparición del personaje Sino en la sorpresa que fue Esto en el manga se pierde completamente Ya que aunque la presentación fue prácticamente igual Un capítulo antes de que empiece la saga Hay un enunciado que dice prepárense para la saga de Trunks del futuro La sorpresa, la impresión y todo lo demás se perdió al instante Pero bueno, eso no influye tanto al personaje sino a su presentación Así que continuemos En el anime podemos presenciar la interacción que había entre Trunks y Bulma Haciendo que podamos empatizar aún más con la madre de este personaje Porque se nota muchísimo que quiere a Trunks Y que será capaz de dar hasta su propia vida por el bien del futuro Y de hecho así es Porque Black encuentra donde se estaban escondiendo Y acaba con la vida de Bulma Y aquí hay un detalle que me agrada bastante Y es que en esta versión podemos ver como Bulma se desvanece en las manos de Black Mientras que Trunks se aleja con el combustible solamente llorando Trunks fácilmente pudo haber intervenido Y con la suficiente suerte pudo haber salvado la vida de Bulma Pero sabía que con la base descubierta ya no había forma de crear el combustible Y tuvo que entregar la vida de su madre a cambio de miles de vidas que podrían salvarse en el futuro Con solamente esta acción el Trunks del anime nos demuestra la fortaleza mental con la que cuenta Y es que el simple hecho de que nos hayan mostrado como convivía con su madre Hace que la decisión duela aún más En el manga pasa casi exactamente lo mismo Pero con la diferencia de que no nos muestran como interactúan tanto Bulma como Trunks Pero si hay un detalle que no está en el anime Y es que mientras Trunks huye de Black Podemos ver en los periódicos como se anuncia que los androides finalmente han sido destruidos Y que con esto la guerra finalmente ha terminado Y es que no tenemos que olvidar que este mismo Trunks es el que vimos en la saga de los androides Aquel que vivió toda su infancia y adolescencia atemorizado por estos tipos Y que durante muchos años después de la muerte de Gohan fue la única esperanza de la tierra Entregando su vida entera a salvar el futuro Y cuando finalmente lo había logrado Un tipo con la cara de Goku Llega y atemoriza su futuro otra vez Todo lo que ha sufrido este Trunks no tiene ni nombre Y gracias a esas viñetas en las que vemos los periódicos podemos recordar todo esto Ya que tan solo al aparecer son pisadas por Trunks Porque aquel mensaje que decía que la guerra ha terminado es falso Ya que ahora hay una nueva guerra que se debe efectuar En ambas versiones Trunks llega con Mai y le dice sobre la muerte de Bulma Y Mai para consolarlo igualmente en ambas versiones le da una lata de carne Que según lo que se nos da a entender tenía mucho tiempo sin comerla Ya que solamente comían alimento de perro Después de compartir la carne con Mai Trunks da a entender que está completamente decidido a viajar al pasado Porque en el pasado tiene muchos amigos que podrían ayudarle Después de esto en el anime Trunks y Mai saldrían para poder viajar en la máquina del tiempo Pero Black los encontraría y dañaría a Mai Haciendo que Trunks crea que ella también ha muerto Por lo que tendría un combate con Black pero claramente terminaría perdiendo Y gracias a su espada y un macenco lograría escapar Llegando a la máquina del tiempo y finalmente viajando al pasado En el manga esto es bastante distinto Y es que Mai no es neutralizada De hecho ella es la que le hace tiempo a Trunks para que pueda huir en la máquina del tiempo Teniendo la valentía y los ovarios de hacerle frente a Black solamente con un arma Desafortunadamente solamente fue temporal porque también terminó inconsciente Y de la misma forma que en el anime Trunks tuvo una pelea con Black y a duras penas logró escapar Ya estando en el pasado en ambas versiones Trunks se impactaría al ver a Goku Y se lanzaría a atacarlo por los traumas que le generó Black Y es que bueno es completamente justificable La última vez que Trunks vio a Goku fue cuando se llevó a ser al planeta de Kaiosama Para que no explotara en la tierra Y pues estaba muerto Por lo que ver de nuevo a Goku estando en el pasado Claramente sería un tremendo trauma Trunks en ambas versiones se disculpa y se alegra de haber llegado al pasado Y cuando le preguntan cuál era la amenaza y si acaso era Majibu Hay un detalle que verdaderamente diferencia ambas versiones Y es que en el anime Trunks da a entender que solamente esforzándose mucho con el Super Saiyajin Pudo acabar con Dabura y Babidi Porque no, 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 no En ningún momento se muestra que Trunks haya alcanzado el Super Saiyajin 2 Solamente se muestra como Trunks en Super Saiyajin se enojó y acabó con los dos Y se menciona muy por encimita que tuvo la ayuda de Kaioshin Pero no se ve Le dan muy poca importancia a todo el tema de Majibu Y eso verdaderamente es un error Si Trunks no hubiera hecho esto su futuro estaría acabado desde mucho antes El hecho de que menosprecien tanto la acción que hizo Trunks y le dieran un trasfondo tan cutre Es verdaderamente nefasto Recordemos que por estos dos tipos hubo una saga entera Así que creo que su mérito tiene En el manga esto se trabaja de forma completamente distinta Y es que le dedican un capítulo prácticamente entero solamente a desarrollar lo que pasó Mostrándonos que Trunks se hizo aprendiz de Kaioshin Y la única razón por la que el anciano Kaioshin no apareció Es porque justamente cuando se iba a romper la espada apareció Dabura Y en medio de su combate Dabura convertiría la espada en piedra Quebrantándola pero sin traer de vuelta al anciano Kaioshin Y también un detalle que se agradece muchísimo Es que hayan mostrado como se le complicó la pelea a Trunks en Super Saiyajin Pero al ver como Dabura dejaba moribundo a Shin y acababa con la vida de Kibito Este se enfadó y alcanzó el Super Saiyajin 2 Transformación con la que rápidamente logró vencer a Dabura y Babidi Evitando todos los sucesos de la saga de Majin Buu Pero no todo sería bueno ya que Shin no sobrevivió al ataque Por lo cual perdería la vida Y como sabemos al estar su vida ligada a la de Bills Bills también perdió la vida Y fue justamente gracias a este suceso que Goku Black viajaría a esta línea del tiempo Y decidiría efectuar todo su plan en esa línea Porque ya no estaba el dios de la destrucción Como podemos ver en el manga se desarrollan de mejor forma todos los conceptos Tanto la forma en la que se evitó todo lo que pasó en la saga de Majin Buu Así como la razón por la que no había dios de la destrucción en la línea del tiempo de Trunks No se deja nada al aire Todo se explica de manera clara y concisa Haciendo que el personaje de Trunks se sienta mucho más profundo Y mejor aún se justifica como es que alcanzó el Super Saiyan 2 Pero bueno continuando En el anime Goku le pediría un combate a Trunks Y el hijo de Vegeta aceptaría Ambos pelearían utilizando el Super Saiyan 2 Pero Goku al verse acorralado utilizaría el Super Saiyan 3 Y en esta versión Trunks no pudo hacerle ni cosquillas En el manga el combate es algo distinto Y es que de igual forma que en el anime utilizarían el Super Saiyan 2 Y Goku al ver que estaban demasiado a la par decidió pasar al Super Saiyan 3 Pero Trunks no se quedaría atrás Y es que después de tantos años entrenando y defendiendo la tierra de los androides y de Black Le permitieron comprender su propio poder Razón por la que Trunks logró alcanzar un poder enorme solamente con el Super Saiyan 2 Obteniendo una especie de Super Saiyan 2 Full Power Con la que pudo hacerle frente a Goku en Super Saiyan 3 Y aunque solamente se muestra la patada Se da a entender que Goku utilizó el Super Saiyan Dios para poder vencer a Trunks Si bien esto no cambia mucho al personaje Si cambian los niveles de poder que este maneja Ya que mientras en el anime Trunks no puede hacerle ni frente al Super Saiyan 3 En el manga logró alcanzarlo y con el suficiente esfuerzo podría superarlo Como vimos justamente que pasó en el capítulo Guarden bien estos datos porque la escala de poder será muy importante más adelante Después de esto en el anime pasaría todo el rollo de Goku Black Esto no afecta mucho a Trunks y de hecho ya le dedicamos un video entero Así que te lo dejo aquí arriba por si lo quieres ver Pero en resumen Black viaja al pasado Goku pelea con él A Black se lo traga la grieta Pero antes destruye la máquina del tiempo Trunks se desmorona emocionalmente hasta que Bulma recuerda que tiene la máquina del tiempo de la saga de Cell Por lo que ahora se dedicará a repararla Después de esto Trunks reconoce a Mai Y de una forma muy extraña le toma la mano Halagándola y diciéndole que la conoce en el futuro Trayéndonos más lore de lo que pasó cuando Goku Black llegó al futuro Trunks nos cuenta que con la llegada de este enemigo Ejércitos enteros se propusieron a detenerlo Pero no lo lograron Y gracias a esto gran parte de la humanidad fue fulminada Pero aún quedaba una última esperanza en la humanidad Los humanos que quedaron en pie armaron un ejército de resistencia Y aquella niña que Trunks tenía enfrente era una de las líderes de dicho ejército Líder que solamente siendo una humana logró salvar a Trunks en más de una ocasión Y aquí amigos míos se viene una escenota Específicamente un flashback Y es que después de que Mai junto a su equipo planearan una trampa contra Black Y esta fallara Trunks entraría a luchar contra el enemigo Pero terminaría perdiendo Y Mai con una bomba centella lograría salvar a Trunks Y cuando ya estaban en un lugar seguro Trunks le contaría a Mai que se sentía insuficiente Ya que él cree que si Goku, su padre o Gohan hubieran estado en la misma situación Ya hubieran acabado con Black Pero Mai lo detiene Y le dice que solamente porque él existe en este futuro La humanidad aún conserva esperanzas Ya que si no fuera por él no habría ni siquiera una mínima oportunidad de hacerle frente a Black Esas palabras motivan demasiado a Trunks y se lo hace saber a la Mai chiquita Diciéndole que su versión del futuro fue el pilar para que él pudiera seguir luchando Pero que desafortunadamente frente a sus ojos vio como ella perdía la vida Y sería justamente por ella, por su madre y por todos los humanos que juraría acabar con Black en el futuro Pero Goku le pide que descanse porque está sumamente agotado y con ese estado no podrá hacer nada ¿Qué pasa en el manga? se preguntarán Pues todo esto no pasa Y de hecho hasta el momento Trunks no tiene ninguna interacción con la Mai chiquita Y bueno no los culpo Es bastante raro que una niña chiquita esté enamorada de un señor de más de 20 Quisieron evitarse la puna En lugar de esto podemos ver como él junto a los Guerreros Z juegan videojuegos Hasta Bills estaba jugando Cuando el juego terminó y ambos Trunks ganaron Goku notaría que Trunks estaba un poco raro y le preguntaría lo que tenía Y el hijo de Vegeta solamente contestaría que tenía bastante tiempo sin poder relajarse Sin tener que proteger el planeta No sé ustedes pero a mí ese diálogo de Trunks me llegó muy profundo Trunks desde niño tuvo que velar por el planeta Su infancia, su adolescencia y ahora su adultez estaban destinadas a pelear Y después de años y años de proteger el planeta Pudo relajarse aunque sea una vez Sé que tal vez es un poco rebuscado Pero es que le quería dar la importancia que merecía este diálogo Después de esto Vegeta le dejaría en claro a Goku que él sería el que acabaría con Black Pero Trunks intervendría y diría que él quería acabar con Black con sus propias manos Él quería ser el encargado de traer la paz Y es justamente por eso que Vegeta se propondría entrenarlo Y en un par de paneles se nos muestra como tanto Trunks como Vegeta entrenaron en la máquina de gravedad Y aquí un dato importante Vegeta lo entrena porque quiere que él sea el que acabe con Black con sus propias manos Y al ver la enorme evolución que tuvo con el Super Saiyajin 2 Era imposible no confiar en el poder de su hijo Y es por eso que lo entrena sin peros Porque sabe que sí se puede hacer más fuerte Recalco esto porque será importante más adelante De vuelta en el anime Trunks tendría pesadillas con Goku Black Por lo que tendría que salir a caminar Y aquí se encontraría con Picoro y Krillin A los cuales les contaría todo lo que tuvo que pasar con Gohan en el pasado Y Krillin le recomendaría que fuera a agradecerle Y así fue Trunks iría a la universidad de Gohan a buscarlo Pero no lo reconocería Gohan pasó enfrente suyo pero Trunks no lo reconoció ni detectó su ki Gohan sí reconocería a Trunks Y de una forma muy amable lo llevaría a comer helado Pero aún con el helado en la mano Trunks no paraba de cuestionarse si era el mismo Gohan que conoció Ni el poder, ni la apariencia, ni la actitud concordaban con lo que él conocía Y mucho menos cuando se enteró que Gohan ya tenía una familia Los dos Saiyajins irían a la casa de Gohan Y durante toda su estancia Trunks estaba sumamente extrañado con todo lo que pasaba Gohan ya tenía una esposa Tenía su propia casa Y tenía una hija con la que hacía el ridículo Cuando vio a Gohan con el traje del gran Saiyaman se quedó boca abierto Nada de lo que tenía enfrente de sus ojos se parecía a aquel mentor que entregó su vida en el futuro Pero cuando vio como Gohan disfrutaba estar con su hija Lo entendió todo Tal vez Gohan no era el mismo guerrero que conoció Pero es feliz Y tanto Trunks como Mai y Bulma también pudieron haber sido felices si Black no hubiera aparecido El Gohan que tiene enfrente de sus ojos es aquel Gohan que cumplió sus metas y sueños Y justamente Trunks luchará para que el resto de humanos puedan cumplir sus metas y sueños De la misma manera que hizo Gohan El golpe emocional y el contraste tan enorme que hay con Gohan es perfecto Porque hace que Trunks se dé cuenta de la situación en la que está y lo que debe hacer para remendarlo No solo su vida está en juego sino la vida y los sueños de todos los humanos que siguen vivos Y los que vendrán Este capítulo es maravilloso por donde se le quiera ver Y aunque es un capítulo bastante sencillo fácilmente entra en mi top 10 de capítulos de Super Por todo lo que implica narrativa y emocionalmente Y esto aún no acaba Cuando Trunks regresa a la casa de Bulma ahí estaba Krillin Y como el pelón no había llegado a su casa Número 18 llegaría a buscarlo Cuando Trunks la vio se volvió loco Y estaba a punto de tomar su espada para enfrentarla Pero quedaría en shock cuando no solamente se enteró que era la esposa de Krillin Sino que también tenía una hija Una de las dos personas que en el futuro mataron a su mentor Estaba frente suyo y tenía una hija Y para colmo se acercaría a él y le daría un golpecito en el pecho Diciéndole que ya se enteró que finalmente logró aniquilarla en su futuro Trunks ni siquiera sabía cómo reaccionar La mujer que tiene enfrente tiene la misma cara que aquella demonio del futuro Que atemorizó a toda la humanidad Pero actúa de forma completamente distinta Este shock emocional hace que Trunks tenga que salir huyendo del lugar Y esto está completamente justificado El tremendo trauma que se carga nadie se lo quita Después de esto habrían un par de escenas raras en las que Mai espía a Trunks Pero no son tan relevantes Eso sí, cuando Mai aplica Emi al igual que Trunks Pero esta vez imaginándose que él la está besando ¿Qué estabas pensando Toei? No entiendo cómo es que salió libre de la funa Pero bueno, retomando Trunks se encontraba haciendo entrenamiento mental Pero por más que lo intentaba No encontraba la forma de vencer a Black Y cuando Goku, Bills y Whis aterrizaron haciendo un tremendo hueco Pues mucho menos pudo concentrarse Y cuando volvió a la casa de Bulma Vegeta se lo llevaría para entrenar Pero no sería igual que en el manga Porque aquí Trunks no demostró haber tenido un aumento de poder Goku en Super Saiyan 3 le dio la humillada de su vida Por lo que aunque sea su hijo No puede confiar en el poder con el que cuenta Es por eso que lo pone a prueba Y le muestra el Super Saiyan Blue Mostrándole la enorme diferencia de poder con la que cuentan Y lo reta Diciéndole que si logra acertarle un golpe Le considera la victoria Pero Vegeta le da la paliza de su vida Le da tantos golpes a Trunks que lo destransforma Y aquí hay un detalle importante Trunks estaba pensando que ya no era necesario hacerse tan fuerte Porque su padre y Vegeta podrían con Black Pero el príncipe de los Saiyajin se daría cuenta de su forma de pensar Y lo recriminaría Diciéndole a Trunks que como Saiyajin y su hijo Debe hacerse más fuerte para proteger el futuro del que viene No solamente por Black sino por todos los enemigos Que podrían llegar después de él Trunks lo comprende Y después de darle un golpe cuando Vegeta estaba distraído Le agradece por toda la ayuda que le brindó Y si bien Vegeta no lo entrena de la misma manera que en el manga Aquí lo hizo porque no confiaba en el poder de su hijo Pero después de este combate Vegeta entendería que su hijo está listo Y tiene lo necesario para vencer a Black Aquí vamos a meter nitro Porque llevamos 18 minutos y ni siquiera hemos viajado al futuro En el manga después de que gracias a Kaioshin y Hibito se confirma que Zamasu es Black Goku, Vegeta y Trunks viajarían al futuro Y gracias al gato que tanto Trunks como Mai cuidaban Trunks se daría cuenta que Mai seguía con vida Y le daría una semilla del ermitaño con la boca En el anime no se confirmaría que Zamasu fuera Black Y en este caso Mai no habría quedado inconsciente Solamente bastante dañada Y Trunks se pondría bastante contento al notarlo Además que en el anime hay dos personajes que no aparecen en el manga Dos pequeños niños que idolatran y tienen como a su héroe A Trunks Que aunque parecen irrelevantes Serán bastante importante más adelante Después de ponerse al tanto y darse cuenta que Yairobe también estaba ahí El trío de Saiyajins pelearía contra Black Y en este caso Vegeta sería el primero en luchar Y claramente el Super Saiyajin Blue no le sirvió de nada En contra del Rose de Black Y justamente cuando el Gonzalo Oscuro estaba a punto de acabar con la vida de Vegeta Zamasu aparecería Pero no, no fue para detenerlo Apareció para luchar junto a él Y así poder acabar con la vida de los tres Saiyajins Y fue solamente gracias a Yairobe y a Mai Que los tres Saiyajins pudieron sobrevivir Y en esta parte Trunks tendría otro golpe emocional enorme Porque todas las esperanzas estaban puestas en Goku y Vegeta Y ahora que han sido derrotados Trunks ya no cuenta con esperanzas Pero Mai se las recuerda Y envía a Trunks junto a Goku y Vegeta Para que así puedan volverse muchísimo más fuertes Quedándose ella para proteger el futuro En espera de que estos tres vuelvan En el manga el combate también se lleva a cabo De manera muy distinta Pero es casi lo mismo Con la diferencia de que en esta ocasión Vegeta sería el que tenía la delantera Y Trunks sería el encargado de decirle a Goku Que por favor le diga a Vegeta Que se apura a eliminarlo Porque no tiene un buen presentimiento Y estaba en lo correcto Porque pasó lo mismo que en el anime Zamasu llegaría, curaría a Black Y Black alcanzaría el Super Saiyajin Rose Y gracias a esto tanto Black como Zamasu Humillaron a Goku y Vegeta Por lo que Trunks tuvo que utilizar el Taioken Para que pudieran huir Y cuando Goku le cuenta a Trunks Que existe el Mafuba Y con eso podrían sellar a Zamasu Trunks se queda en el futuro Para poder darles tiempo Por lo que en esta versión Tanto Trunks como Mai Serán los encargados de proteger el futuro En el anime después de volver al pasado Pasaría todo el rollo Y la historia de Goku, Bills y Whis En busca de Zamasu Pero mientras eso pasaba Trunks estaba reflexivo y depresivo Se sentía inútil Por no haber podido ayudar a Mai Y en este caso El encargado de regresar de los ánimos Sería su yo chiquito El Trunks niño Se le plantaría enfrente a su yo adulto Y le diría que si acaso es un cobarde Recriminándolo por ser tan debilucho E inútil por sentirse mal Por perder una pelea Y con el afán de provocarlo El Trunks niño Diría que ni siquiera fue capaz De proteger a Mai El Trunks adulto Claramente se molestaría Y esto lo notaría el Trunks chiquito Por lo que se transformaría En Super Saiyajin Y le daría un golpe Para que reaccione El Trunks chiquito No dijo las cosas Para hacer sentir mal a Trunks Lo hizo Para que recuperara Sus ánimos de lucha Y lo logró Porque Trunks adulto Se dio cuenta De lo que intentaba Y recuperó los ánimos Prometiéndole que iba a ser Lo suficientemente fuerte Y valiente Para proteger su futuro Después de esto En el anime Volverían a regresar al futuro Pero eso lo narraremos Un poquito más adelante En el manga Trunks y Mai Seguirían siendo Apalizados por Goku Black Y solamente Sobrevivirían Gracias a que Kaioshin Y Gowasu Llegaron en su rescate Y el Kaioshin Del universo 10 Se disculparía con Trunks Por todo lo que está pasando Y lo único Realmente relevante Es que tanto Trunks como Mai Podrían descansar Sin la preocupación De Goku Black Por lo menos Por un momento En el anime Trunks, Goku, Vegeta Y Bulma Viajarían otra vez al futuro Y en esta ocasión Mai se estaría inconsciente Por lo que Trunks hizo lo mismo Del beso con la semilla Del ermitaño Haciendo que se despertase Y cuando el combate Finalmente se llevó a cabo Tanto Goku Como Vegeta Volverían a quedar humillados Pero en esta ocasión Pasaría Algo más Con Goku y Vegeta Derrotados Trunks estaría dispuesto A entregar su propia vida Para acabar con Black Y el hijo de Vegeta Le diría al villano Que él solamente quiso El cuerpo de Goku Para cometer una matanza Y Black Le contestaría Que si hablamos De ofensas Trunks Es el que más ofensas Ha cometido Y le deja en claro Que una de las mayores Razones Por las que Black Quiere eliminar A la raza humana Es por él Ya que gracias A la enorme cantidad De viajes En el tiempo Que Trunks Ha hecho Este distorsionó La historia A su gusto Y para Black Que un simple mortal Pueda hacer cosas Que los dioses No pueden Le parece una ofensa enorme Y lo culpan Directamente a él Por todo lo que la humanidad Ha pasado Ya que por la creación De la máquina Del tiempo Ellos pudieron llegar ahí Ya que Trunks Con esa misma máquina Le salvó la vida A Goku Mismo Goku Al que Black Le robaría el cuerpo Y empezaría Toda la desastre Ante los ojos De Black y Zamasu El único culpable Del plan ser humanos Es Trunks Y su madre Aquellos que crearon Un aparato Que superaba Las leyes de los dioses Y actuaron como Si no fuera nada Trunks al escuchar esto Se quiebra Completamente Y se lanza A atacar a Black Pero no puede Hacerle nada Y cuando está tirado En el suelo Mientras Vegeta Pelea contra Zamasu El Saiyajin Pega un golpe enorme En el suelo Que hace retumbar Todo el lugar Y dice que no le importa Lo que ellos piensen Él solamente Quería proteger su futuro Y con un arranque De ira Y un aumento Enorme En el ki Trunks alcanza El super Saiyajin Rage Una transformación Maravillosa Que está cargada Con un peso Argumental enorme Un aumento De poder Completamente Justificado Que hace que el personaje Se vuelva muchísimo Más profundo Este fácilmente Es de los mejores Power-ups De toda la franquicia Por todo lo que implica Sentimentalmente Y puedo decir Sin duda alguna Que este es de los mejores Momentos De todo Dragon Ball Obviamente Es bait El super Saiyajin Rage Salió De la nada No hay bases No hay un argumento O algo Que justifique La aparición Y existencia De esta transformación Solamente Bastó Con que se enojara Para que dijera Papacito Mírame Ahora soy azul Y para colmo No solamente es el diseño Sino que su poder También aumenta Muchísimo Si recuerdan Hace rato Concordamos En que Trunks No podía Ni hacerle frente A un super Saiyajin Terés Pero ahora Solamente Con su gritito Mágico Pudo detener Un ataque De Black Y Zamasu Combinados El aumento De poder Fue enorme Y no No me salgan Con que Es que Gran Majo Ya se explicó Que es una evolución Del Deisen Dankai No sabes nada No hay nada Confirmado De que eso Sea cierto Porque al super Saiyajin Rage Ni Toei Lo pudo justificar Hasta en héroes Le dieron el super Saiyajin Dios Para ya no utilizar Esa transformación De mierda El super Saiyajin Rage Está hecho Con las patas Y eso Verdaderamente Me duele Porque en el anime Vaya que tratan A Trunks De una manera Muchísimo Más respetuosa Y emocional Pero en cuestión De niveles De poder Vaya que no Saben manejarlos Bueno Continuemos Después de que Trunks Alcanza Esta transformación Asquerosa Pelea contra Black Y Zamasu Para que Goku y Vegeta Puedan huir Y cuando estos Logran hacerlo Trunks Queda inconsciente Por los ataques De Black Pero gracias A los demás Logra sobrevivir Y los niños Que mencioné Que iban a ser Importantes Le tituran Una semilla Del ermitaño Para que pueda Revivir Bueno Recuperar energías Me entienden Y gracias a esto Logra salvar a Mai Y su escuadrón De morir Por un ataque De Black Trunks Se mantendría Luchando Contra Zamasu Y Black Hasta que Goku y Vegeta Regresarían Pero Demos un break Y pasemos al manga En el manga Después de que Kaioshin y Gowasu Salvaron a Trunks Y Mai Black y Zamasu Empezarían a exterminar A todos los humanos Por lo que Gowasu Trataría de hablar Con ellos Pero Black Lo atacaría Y lo dejaría Casi moribundo Por lo que Trunks le pide A Mai Que se aleje Con Gowasu En una motocicleta Mientras Él se queda Peleando con Black Pero más que una pelea Fue resistir La paliza Que le estaba dando El rosadito Pero afortunadamente Tanto Goku Como Vegeta Llegarían En el momento exacto Y mientras Vegeta Le estaba dando La humillada De su vida a Black Goku le daría Una semilla a Trunks Para que pudiera recuperarse Para justamente Después utilizar El Mafuba Con Zamasu Y causar Que los dos villanos Se tuvieran que fusionar Creando a la fusión Zamasu Gracias a esto Kaioshin le promondría Tanto a Goku Como a Vegeta Fusionarse Para acabar con ellos Pero Vegeta rechazaría Y Trunks Al enterarse De que la fusión Solamente duraba una hora Estaba dispuesto A entregar su vida Si con eso Lograba tener una oportunidad Diciéndole a su padre Que no puede permitir Que vuelva a morir Ya que en su futuro Su madre Tuvo momentos Muy difíciles Al criarlo solo Y que en cada momento De su vida Preguntaba por él Y como se encontraba Y que a decir verdad Ella había planeado Viajar al pasado con él Si tan solo Black No la hubiera asesinado Y es que según Trunks Parecía que su propia madre Quería viajar al pasado No para escapar de Black Sino para ver a Vegeta Gracias a estas palabras Vegeta Acepta fusionarse Con Goku Pero ya se la saben No duró ni 5 minutos Pero pasaría algo Bastante importante E interesante Con Trunks Y es que al haber sido Aprendiz de Kaioshin Este también adquirió Los poderes de uno Teniendo la habilidad De curar a las personas Y esto de manera Involuntaria Explica como Es que Mai No murió Cuando parecía Ser asesinada Por Black Y como Gowasu Sobrevivió Cuando Trunks Le tocó la mano Con esta información Trunks trataría De curar a su padre Pero él se negaría Y le pediría Que cure a Kakaroto Trunks haría tal cual Lo que dijo su padre Y le devolvió Todas sus energías A Goku Con esto Goku pudo perfeccionar El Super Saiyajin Blue Y hacerle frente A la fusión Zamasu Pero gracias a que Zamasu se cubrió Con Mai Goku terminó derrotado Pero consiguiendo Algo importante Y es que el tiempo De la fusión Había culminado Por lo que tanto Black como Zamasu Deberían separarse Pero debido a que Prácticamente son Una misma persona Se unieron a nivel celular Esto a Trunks Le dio bastante igual Y con un espadazo Separó a los dos De la fusión Aunque esto No solucionó nada Porque se crearían Muchísimas copias De la fusión Zamasu Por lo que tanto Vegeta Goku Y Kaioshin Decidirían que Trunks debería regresar Al pasado Para cuidar a Bulma Quedándose ellos Para resolverlo Clara Y lamentablemente No fue así Porque Goku Llamó a Senosama Y Senosama Destruyó todo Lo que había En esa línea temporal Obligando a los Saiyajins A regresar al pasado Antes de contar el final Hay que preguntarnos ¿Pasó lo mismo En el anime? Pues No En el anime Goku no haría el Mafuba Porque se rompió el jarrón Pero gracias a Mai Bulma y Trunks Lograrían reconstruirlo Y el encargado De hacer la técnica Sería Trunks Ya que no adivinan En el anime Trunks aprendió A hacer el Mafuba Gracias a un videito Del Youtube Resulta que Picoro Se hizo Youtuber Y gracias a su video Trunks aprendió A hacer el Mafuba Picoro ha de ser Un tremendo maestro Porque Trunks Lo aprendió En menos de 10 minutos Obviamente Esto es bastante incoherente Porque a Goku Le tomó Un día entero A aprender la técnica Y eso con la superficie Y correcciones De un maestro Que era experto En esta técnica Trunks lo aprendió Solamente con un videito Del Youtube No entiendo Que se le estaba pasando Por la cabeza A Toei La siguiente participación Relevante de Trunks Fue cuando hizo Un galijo Junto a Vegeta Solamente lo menciono Porque le hicieron Un personaje en el Legends Así que no podía Pasarlo por alto Después de esto Goku y Vegeta Se fusionarían Vegeta pelearía Contra Zamasu Pero de igual forma No duró Ni 5 minutos Y en este caso Trunks no tendría Poderes curativos Pero tendría Algo más poderoso El poder del guión Trunks se lanzaría A pelear contra la fusión Zamasu Con su espada Embuida en Ki Y como claramente No contaba Con el poder suficiente Este empezaría Un discurso Que motivaría A los habitantes De la tierra Y todo empezaría Por el apoyo De aquellos 2 niños Que en un momento Parecían irrelevantes Pero ahora Estaban encomendando Toda su fe Y esperanza En Trunks Razón por la que La espada de Trunks Acumularía Toda la energía De los habitantes De la tierra Y la juntaría En una especie De Genkidama La cual sería Absorbida por el hijo De Vegeta Y con este poder Embuido en su espada Y cuerpo Logró partir A la fusión Zamasu En 2 Dejándole Bastante en claro Que a nadie Le importa Su justicia Esta vez No lo diga broma Ni tampoco Lo diga Bait El momento Es bastante sentimental Y es que De manera audiovisual El momento Es bastante épico Pero de lógica No tiene una chingada No hay ninguna razón Por la que Trunks Pudo haber aprendido Algo parecido A la Genkidama En las 3 veces Que la Genkidama Se ha efectuado No ha estado Este Trunks presente Y sé que va a salir El clásico listillo A decir De hecho Eso no es una Genkidama Es la espada De la esperanza Deberías informarte Más para hacer tus videos Si Yo sé que no es una Genkidama Y que tiene su nombre propio Pero no digan mamadas Es casi lo mismo La única diferencia Es que aquí lo absorbe la espada Pero bien bien Hagamos como que es una técnica distinta Y que solamente es un tipo de Genkidama Aplicado a Trunks Entonces solo queda Una pequeñita pregunta ¿De dónde sacó tanta energía Como para cortar a Zamasu? Recordemos que en el anime La fusión Zamasu Estaba prácticamente a la par de Vegito Me van a decir Que con el pequeño puñado De personas que había en el planeta Fue suficiente Para cortar a la fusión Zamasu En dos Para matar a Majin Buu Se necesitó la energía De todas las personas De un planeta Y el poder de Majin Buu Es una hormiga Al lado de la fusión Zamasu Se mire por donde se mire No tiene sentido Y yo sé que existen teorías Que podrían justificarlo De una u otra manera Mi amigo Júpiter Z Creo que ya lo conocen Ha hecho teorías al respecto Pero es que se queda en eso Solamente son teorías Y hasta el momento No hay ninguna fuente De información confiable Que explique De dónde demonios Obtuvo tanta energía Simplemente La Genki espada No tiene sentido Pero Tenemos que continuar Porque si no Nos vamos a estancar aquí Después de que Trunks Partiera la fusión Zamasu En dos Esta dejaría su cuerpo mortal Y se esparciría Por todo el planeta Goku Vegeta Y Trunks Tratarían de atacarlo Pero no serviría de nada Y bueno Ya saben lo que pasa ¿Para qué hacerla más larga? Goku encuentra el botón Yama Senosama Senosama Acaba con toda la línea temporal Y vuelven al pasado Aunque los finales Son bastante parecidos Tienen una diferencia muy grande Primero que nada En ambas versiones Whis explica lo mismo Él podría evitar Todo lo que pasó Con Black Y Zamasu Pero al regresar A ese pasado Habrían dos Trunks Y dos Mice En ninguna de las dos versiones Esto les importa Pero en el manga Pasó algo interesante En el tercer capítulo Bonus del manga Trunks al enterarse De que ya no hay nada En su futuro Decide quedarse En la casa de Bulma Pero mientras Trunks Tomaba esta decisión Gohan apareció Y ese sin estar enterado De nada De lo que había pasado Le preguntaría Por su madre Le preguntaría También por su futuro Ya que Gohan Confiaba en que Si Trunks estaba En ese futuro Todo estaría en paz Trunks al escuchar Estas palabras Cambiaría de opinión Y estaría decidido A volver al futuro Porque él Debería ser El encargado De protegerlo Gohan De manera involuntaria Le devolvió a Trunks Ese coraje Que era necesario Para volver Y es bastante significativo Que sea justamente Él Aquel que alguna vez Fue su mentor En el pasado El que le hiciera Recordar La responsabilidad Que tiene Y honestamente El anime No se queda atrás Ya que justamente Cuando Trunks Se había despedido De todos Y estaba partiendo En la máquina Del tiempo Gohan Lo alcanzaría Volando Y lo saludaría Pero esta vez No era el mismo Gohan Cómico y amable Que vio Trunks Cuando fue con él Esta vez Gohan Estaba entrenando Para volverse Más fuerte Y Trunks Al verlo No pudo evitar Recordar Aquel Gohan Que fue su pilar Durante tantos años Por lo que Las lágrimas Fluirían Pero al escuchar Como Gohan Le mandaba ánimos Desde fuera Este recuperaría Su convicción Y más que nunca Estaría dispuesto A volver a proteger Su futuro Y es justamente así Como en ambas versiones Nos despedimos De nuestro viajero Del futuro Pero bien Que podemos concluir Ambas versiones Del personaje Son completamente Diferentes Mientras que en el anime A Trunks Se le da un enfoque Protagónico Con momentos emocionales Que generan un desarrollo Para su personaje En el manga Se le dio un papel Más secundario Cosa que es Completamente Coherente Por la diferencia Tan grande De poder Que hay entre Todos los personajes Y es que en el manga Los niveles de poder Se manejaron De forma Completamente Coherente Manteniendo a Trunks Como un personaje De apoyo Porque si bien Es poderoso No es ni una hormiga Comparado con el Super Saiyan Blue Es por eso Que le dieron habilidades De curación Para que fuera útil Como personaje Secundario En el anime Se las peló La lógica Le dieron transformaciones Y habilidades Sin sentido Para hacerlo El protagonista Y si bien Cumplió con el apartado Emocional Y épico En lo lógico Quedó debiendo Y bastante Pero no se puede Desmeritar El trabajo Y desarrollo Que le dieron A Trunks En el anime Y es que Verdaderamente Hicieron que sus acciones Tuvieran un peso Sentimental enorme Que se ejecutara mal Y no tuviera lógica Alguna lo que hicieron Con los power ups Es otro tema Pero Trunks Narrativamente Apartando todos Apartado de poder Y peleas Es un personaje Muy bien hecho Y claramente También se lleva Su mérito Si yo tuviera Que elegir No elegiría Ambos son personajes Con el mismo concepto Pero desarrollado De forma distinta Ambos tienen cosas Que me gustan Y pues Prefiriría combinarlos Pero esa solamente Es mi opinión Y quiero oírla de ustedes Así que dejen Sus comentarios Ahí abajo No olvides dar like Si el video te gustó Compartir me ayudaría muchísimo Y suscribirte Me daría muchísimo más Sígueme en todas Mis redes sociales Y por favor No olvides suscribirte Para hacer más grande Esta hermosa comunidad Perdónenme por no mandar saludos Pero es que me estoy asando Hasta 40 grados Y ya quiero terminar el video Sin más Yo soy Gramajo Y nos vemos en la próxima Chau